Compatriotas, se puso bien bueno el chisme en la mañanera, ya salió el peine, o mejor dicho, ya salió el fentanilo, compatriotas, resulta que el fentanilo no lo mandaban de China a México, era China, escala Corea, este, ahí el pinche fentanilo, ahí le daban marca a K-Pop, y ámonos pa' México, compa, con qué razón los chinos decían, no México, revisa tus fuentes, México, no mandamos fentanilo a México, lo mandaban a Corea, y de Corea a México, compatriotas, el chisme es el presidente, puso al general admirante, no sé qué sea, Ojeda, a explicar, compatriotas, esto va a mover los hilos, este, del tráfico de fentanilo, compas, ya nos dimos cuenta cómo está el chanchullo, compas, se va a poner bueno, si ves esto en Facebook, compártelo de una vez, porque si no, no lo compartes, y no haces patria, si ves esto en YouTube, checa que estés suscrito, si no, es una pinche desgracia, compas, escuchen al presidente, Sweet Cotton Head, maldita sea, espérense, es que olvidé poner, ahora sí que mi micrófono, mejor dicho, que no exportaban, que este, fentanilo, que no tenían registros, y que si nosotros podíamos ayudarles, también, muy bueno, vamos a probar, de que, llegaba fentanilo de, chinda, eh, ya tenemos las pruebas, uh, ya tenemos las pruebas, compa, el presidente le mandó una cartita a Xi Jinping, sigamos viendo, un cargamento, este, llegó de, un puerto, de China, un contenedor, a, el, el puerto de la, en un puerto, de la China, el fentanilo, se perdió, compatriotas, maldita sea, dale like, nada más, por la mamada, que acabo de hacer, sigamos viendo, a los cárdenas, Michoacán. Entonces, eh, se hizo todo el análisis, ya del laboratorio, y, muy respetuosamente, vamos a enviar esta información, con la misma solicitud, de que nos ayuden, a informarnos cuando salgan estos químicos y si es posible que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos, que sólo se permita que salgan sustancias o fentanilo utilizado para fines médicos, que no es el caso que se detectó. ¿De cuánto era el cargamento? De una vez vamos a dar a conocer lo general, ya lo especificó, más adelante, ¿de acuerdo? ¿Por qué el presidente nada más nos da la información general? ¿Por qué no especifica? Porque aquí ya hay empresas grandes, compa, farmacéuticas, gringos empresarios coludidos, Alfredo Jalife, dice que hasta Wall Street está metido en esto, compa, por eso los ataques a la familia del presidente, la prensa está mandando cámaras a la casa de los hijos de López Obrador, cabrón, nomás espiándolos a ver qué, nomás están esperando a que patee un perro para hacer un escándalo, compatriotas, este, y luego de manera extraña la música regional mexicana plagada con temas de narcotráfico, inmediatamente es número uno en el mundo, es como si los gringos conspiraran para que de repente, México sea la pinche capital del fentanilo, ¿y qué me dicen de los chinos y los coreanos? Maldita sea, abran más los ojos porque pinche fentanilo se les está yendo en las aduanas, maldita sea, están muy distraídos con su pinche capop, hijo de la xinga, continuamos viendo, repito, deja tu like, es mi paga, no estoy aquí día gratis, gracias. Entonces, en lo general, le voy a pedir al mirante, o jefe, que nos informe, algo muy general, hace unos días detectamos un contenedor en Lázaro Cárdenas que trae alrededor de 600 bultos de una cosa que le llaman resina de combustibles, algo así, de aproximadamente cada bulto 34, 35 kilos, son unas bolitas. Hubo cierta duda, los perros marcaron algo y tuvimos, nos juntamos el laboratorio que tenemos nosotros de alta especialidad, dedicado a detectar sustancias ilícitas, igualmente el laboratorio que tiene la aduana y el laboratorio del COFEPRIS. Nos pusimos de acuerdo los tres. Esto se lleva su tiempo, porque hay que hacer un análisis muy profundo, o una investigación muy profunda, porque es algo muy serio. Y ayer precisamente viajaron elementos de la aduana, elementos de nosotros y elementos de COFEPRIS, volvieron a hacerle los análisis a los bultos y el producto viene contaminado con fentanilo y con metanfetaminas. Esa es la... ¡Compatriotas confirmado! Los perros, ahí los primos del, ¿cómo se llama el que murió en Turquía? Del proteo, ¿proteo? ¿Proteo? Compatriotas, los caninos, ahora sí, pero ¿qué onda con los caninos? Se murieron después, ya andando oliendo fentanilo, wey, ya murieron los perros, ¿o qué pedo? ¿Están bien? Que alguien informe sobre la salud de los perros que encontraron el fentanilo, porque es peligrosa esa mamada, pero seguro está en bolitas, seguro está diluido o algo, sigamos escuchando, chingado, deja tu like. A grosso modo, lo que se va a hacer, ya después, si se haría la información más explícita, ¿no? ¿De qué tiempo? ¿Ese tiempo? De China. ¿De China? ¿Pero de algún Shanghái, algún puerto? Creo que es Busan, algo así, no tengo… ya tenemos toda la información, pero creo que es Busan, pasó a Corea del Sur y de ahí a Lázaro Cárdenas. ¿Cuándo llegó este buque? ¿Perdón? No. ¿Cuándo llegó este buque? No tengo la fecha, pero ya tiene días, tiene algunas semanas, porque esto se lleva… el procedimiento no es sencillo, pues para detectarlo. En total, ¿cuánto sería del cargamento? O sea, de… No sabemos. Tienen que separarlo, digamos. No sabemos. Dijimos general, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Ya después, porque si no… y vamos a enviar una carta al presidente de China con esta información de manera muy respetuosa, mucho, 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 muy respetuosa. ¿Por qué el presidente remarca de manera respetuosa? Porque, compas, básicamente México tiene las pruebas donde tenemos el derecho de decirle narcotraficantes a los chinos y a los coreanos llenos de capop en las orejas, compatriotas, increíble, México lo tiene que hacer. Los gringos chingan, nos están culpando, los gringos están diciendo que los mexicanos ilegales traen el fentanillo en la espalda, los cabrones, es mentira. Los mexicanos no meten el fentanillo, compas, son los… Bueno, sí, los narcos, pero no lo fabrican aquí, lo compran en China, pero con un intermedio de Corea del Sur. Obviamente, Corea del Norte no, porque ustedes saben que ese país es comunista, socialista, no sé qué es. El punto ahí es que, ahí, si te encuentran con una pinche aspirina, te meten dos años a la cárcel. Si te encuentran con una aspirina ilegal, porque es para el pueblo. El punto, compas, es que no en Corea del Norte, no, 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 en Corea del Sur está el contacto chino, mexicano también para traficar fentanillo, de lo que nos enteramos, hijos de la chingada. Sigamos viendo. Reiterando la solicitud de que nos ayuden con la información, porque esto nos permitiría tener más control y evitar que los politiqueros de los partidos que buscan en Estados Unidos ser candidatos y diputados o senadores o tener cargos, no tengan elementos, que se vayan a otro lado, pero que no estén utilizando este asunto. Y además que no engañen, que no engañen, porque son muy mentirosos, tanto algunos políticos de Estados Unidos como los medios de información en Estados Unidos, mentirosos, porque han hecho creer a mucha gente, a millones de estadounidenses que los migrantes llevan fentanilo a Estados Unidos, que los migrantes llevan la droga a Estados Unidos. Cuando el migrante va a buscarse la vida, va a trabajar, que no Estados Unidos se fundó con migrantes. pero ya se desolvidó los descendientes de esos migrantes, ya se sienten la pinche bandera americana en sus entrañas, ahí en la méndiga prósata, pinche sello, como número de motor, ahí la banderita gringa, eso creen, pero así es, Estados Unidos es un país lleno de migrantes europeos, y si me apuran, no era la clase alta europea, así que compas, Estados Unidos básicamente por eso es un país como está compas, porque pues está fundado en gente completamente que dices, Dios mío de mi vida, recordamos, nada más hay que recordar que la gente que firmó esa cosa de la declaración de independencia de Estados Unidos, el 80% de los blancos que firmaron la declaración de independencia gringa tenían esclavos, ustedes sabían que la Casa Blanca se construyó con esclavos, sí, en este momento la Casa Blanca tiene ladrillos que fueron puestos por manos esclavas, la Casa Blanca por dignidad no van a quitar eso, pero no compas, los gringos aceptan su historia racista, y cuando los gringos recuerdan lo que hacían, dicen, cómo hemos cambiado, qué gran país somos, ching, están tan iguales, compas, no acaban de ver hace unos días que un pinche exmarín ahí con rulos güeros estranguló a un vagabundo en el metro y le quitó la vida nomás porque sí, güey, güey, o sea, dices, y luego por ahí la gente que vive, los latinos que viven en Estados Unidos, los mexicanos también, hasta los parientes que viven en Estados Unidos, ¿por qué no vienes para acá? Chinguena su madre, yo no voy, yo no piso ese territorio, compa, al carajo, bola de ciegos que piensan que Estados Unidos es lo mejor, mis pinches huevos, es lo mejor si te entregas a este pinche juego capitalista inhumano asqueroso, por supuesto, si no tienes buen alma, si no tienes buen alma, si te vale, si te vale verga la vida de los demás, vete a Estados Unidos, si, ya es tu vida, si eres trabajador, la haces en Estados Unidos, pero qué país tan feo, compa, olvidando lo tuyo, lo mexicano, compa, nuestro pueblo, allá están peor, compa, chingado, compatriotas, ese es el pinche videazo de hoy, espero lo compartas, si tú eres mexicano, descendiente, y estás en Estados Unidos, al tiro, compa, no olvides de dónde vienes, estás en un país, que al final no te quiere, compa, al final, Estados Unidos no te quiere, la neta, compatriotas, compa, en este video, deja tu like, siempre a la izquierda, abur.